Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, hoy os traigo un cómic, la reseña de un cómic mejor dicho, que en su día en Twitter dije que era un cómic necesario, imprescindible y educativo, un cómic que supe de él gracias al podcast Territorio 9, un podcast que aquí ya hemos destacado en muchísimas ocasiones y que en su día pudo entrevistar a la autora y después de escuchar la entrevista, que por cierto os voy a dejar en descripción, pues dije tengo que leer este cómic sí o sí, un cómic que trata los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, desde un punto de vista muy interesante, con un toque autobiográfico que hace que la historia pues todavía sea más atractivo y que a fin de cuentas pues nos cuenta una realidad que quizá pues a veces nos es como desconocida y lejana y realmente está más cerca de lo que creemos. Pero no me enrollo más, vamos allá con la reseña de Comiendo con Miedo. Aquí está, la autora es Elizabeth Karim Pavón, un cómic además publicado por Astronave con este formato, pues bueno, vamos a decir cookie, que supongo que a muchos os recordará pues al formato de Snapdragon, aunque este es un pelín más grande, son 17 por 24, 176 páginas a 16,95, una historia que pese a que son 176 páginas, se lee del tirón, porque ya no es en sí la carga de guión y la carga de dibujo, sino todo en general, la historia que te está contando. Hay momentos que son una bofetada y en fin, por eso digo que es un cómic que al final resulta educativo precisamente por eso, por todas las bofetadas que te va dando para decirte, oye, esto es una cosa que existe, algo que está a nuestro alrededor y sobre todo para las personas que no hemos vivido de frente o cerca un TCA, sí que es verdad pues que bueno, aquí nos da pequeñas pistas o quita ciertos mitos, incluso cómo, por qué motivos puede aparecer o cuáles son los síntomas que pueden llevar a que alguien esté ante un problema de esta dimensión. También trata la cuestión sanitaria desde el punto de vista de qué es lo que supone para una persona enferma estar dentro de un centro, vamos a decir, de recuperación, cómo se tratan, cuál ha sido su experiencia y sobre todo, al final, ella en la entrevista destaca mucho que esta es su experiencia, que no quiere decir que a todo el mundo le vaya a pasar lo mismo, pero sí que es cierto que creo que hay algunas ideas que son pues un poco universales y que al menos a mí pues me han hecho abrir los ojos para conocer un poco más esta realidad, por eso digo que es necesario y educativo y sobre todo imprescindible también, pues eso, porque gracias al TVO he podido aprender ciertas cosas, especialmente en la parte del final tiene pues bueno una serie de explicaciones más allá de la ficción que pues son verdades como puños y cosas que creo que todos deberíamos conocer. Bueno, pero ¿de qué va? Pues bueno a la protagonista es la propia Elizabeth que se junta con un amigo a tomar un café y le comenta pues bueno que le tiene que contar algo, tiene que contar algo que ha vivido, algo difícil de contar, que incluso es complicado saber en qué momento tiene que, en qué momento empieza la historia y gracias pues bueno a través de de esta narración pues conocemos a esta Elizabeth joven que lo que hace pues bueno es poco a poco ir cambiando, entra la pubertad y adolescencia y ahí es donde de lleno entra el TCA. La manera de, vamos a decir, retratar a la enfermedad lo que hace es darle una forma de monstruo, un monstruo que se llama Nore al final del TVO entendéis el nombre de Nore y de otros muchos monstruos que aparecen en la obra y al final ella lo que hace pues es eso, la enfermedad es este monstruo, un monstruo además muy característico porque digamos que cada TCA es como que tiene su monstruo o ella lo relata así y entonces pues bueno es la convivencia entre ambos personajes más un personaje, voy a decir secundario porque en la obra al final las dos protagonistas son Elizabeth y Nore pero es un personaje capital que es la madre de Elizabeth. Pues bueno, como la madre de Elizabeth se va dando cuenta de cosas gracias pues a esas pinceladitas, a esos pequeños detalles que os he dicho antes ¿no? que si no los conoces pues te pasa inadvertido y luego cómo es la relación entre Nore y Elizabeth desde el punto de vista de cómo poco a poco Nore la va absorbiendo y va haciendo que cada vez lo que a priori tenía que ser pues bueno un plan para tener una figura pues vamos a decir que respondiera a los cánones de belleza actuales pues acaba derivando en un TCA gordo que implica incluso un ingreso en un centro de recuperación, tratamiento con psicólogos, psiquiatras y demás pues bueno todo esto la manera en la que está narrado y sobre todo cómo está hilado es a través de capítulos pero es todo como muy seguido sí que ya os he dicho que se lee muy rápido es casi casi del tirón pero porque te interesa lo que te están contando y ojo no por el morbo de saber qué le pasa a alguien que tiene un TCA sino la preocupación de decir ostras que esto se está complicando se está complicando mucho y las consecuencias pueden ser muy graves personalmente lo he pasado mal en algunos tramos pero por lo que le está sucediendo a la protagonista y más sabiendo que la protagonista es la autora del cómic a los momentos que está dentro de lo que ella llama la sala blanca son quizá uno de los momentos más desgarradores porque hay algunas cosas que como digo no son totalmente ajenas como el tubo por la nariz para la nutrición o cuáles son las reglas que ella que ella tenía dentro de este centro como de alguna manera ella lo vive desde el punto de vista de la persona que está vamos a decir entre comillas recluida como ve a los trabajadores de esa sala blanca es complicado no todo es blanco o negro no en este caso entonces ella nos lo da desde su punto de vista lo que sí le funcionó lo que no le funcionó y al final hay como os he dicho esas ideas o esas cosas que son desgarradoras pues como se hace el control de el control para que se coma cuáles son las diferentes etapas para poder salir de la sala blanca cuál es el papel de los de los familiares todas estas cosas las tenemos aquí y todo desde un punto de vista muy didáctico no es un total así de guión 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 que lo que hace es explicarte la parte científica no lo que hace es explicarte las vivencias de una persona que lo ha pasado fatal con un tema que sin querer es que todos estamos expuestos a ese problema y sin querer nosotros somos también parte del problema no entonces las ideas y las reflexiones que se sacan después de haber leído el cómic son muchísimas y me gusta mucho que el te veo esté editado por astronave y que esté enfocado hacia hacia ese público más joven porque creo que al final cuando uno es joven ya le hablan de los tca se hacen charlas se hacen clases especiales y demás pero muchas veces los alumnos lo que dicen es nada más de lo mismo como cuando vienen al instituto a hablarme de drogas de adicción a los videojuegos etcétera entonces esto no es una más esto es una manera de verlo muy interesante que como he dicho al principio pega una bofetada varias bofetadas de hecho y al final pues uno se lleva algo de la de la lectura por la capacidad de impacto que ha tenido este te veo o la lectura de este te veo en mí seriamente lo voy a considerar hasta ahora uno de los mejores te veo que he leído en 2022 porque la manera en la que está en la que está hecho relatado dibujado me ha gustado mucho además no os penséis tampoco que es un dibujo violento no tiene sus sus momentos feos tiene sus momentos de grito no por así decir pero es un dibujo muy amable que hace que la historia sea más fácil de seguir todavía y ya es la autora elisabeth ya se encarga en decir vale ahora viene un momento feo ahora viene un momento agradable ahora viene un momento de relativa calma y sobre todo cómo va interactuando hay un momento que es como la que la autora rompe la cuarta pared y se dirige directamente al lector para decir mira yo en este año estaba aquí en este otro año estaba acá y ahora mismo estoy aquí y vas viendo cómo es un altibajo no para también de una forma muy gráfica explicarte lo que supone estar ante un problema de estas características que no es una cosa de ala me he curado y ya está no sino que es un proceso complicado duro que requiere paciencia que requiere atención que requiere la ayuda de profesionales y esto es muy importante y al final sobre todo con esto de los profesionales os remito una vez más a la entrevista que le hace javier alonso en territorio 9 porque ya lo explica muy bien entonces con esta reseña más dejaros la entrevista creo que tenéis suficiente para acercaros como mínimo ver el vídeo y escuchar el la entrevista y luego ya si queréis acercaros a la a la lectura que yo creo que no os va a defraudar y que creo que en la mayoría de las personas que lo puedan leer les va a suceder exactamente lo mismo que me ha sucedido a mí bueno y por todo esto comiendo con miedo creo que es una de las mejores lecturas que he hecho en 2022 precisamente por todo lo que os he contado y sobre todo por el impacto que me ha causado quizá esta es una reseña es una reseña diferente a las reseñas que hago habitualmente en las que analizo un poquito más el guión en los que hablo un poquito más del dibujo pero aquí es más el todo el impacto que supone la lectura de la obra y lo necesaria que es porque es una obra que va dirigida a todo el mundo no sólo a las personas que puedan estar ante un tca sino a las personas que no tenemos o tenemos un conocimiento súper bajito de lo que es un tca está enfocado a todo el mundo gente joven gente adulta para todo el mundo como dije en el tuit necesario imprescindible y educativo y nada más hasta aquí el vídeo de hoy si sois nuevos o nuevas por el canal os vamos a dejar enlace a otro tipo de contenido que hacemos por si le queréis echar un ojo le vamos a dar las gracias a las personas que nos siguen desde siempre y nos vemos en próximos vídeos